¡Hola, hola! En este video te mostraremos cómo aplicar una secuencia de fotogramas congelados en Filmora 9, un efecto muy original que te llevará a un nivel de edición mucho más avanzado. Antes de comenzar, te recordamos suscribirte a este canal y tocar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Y ahora sí, ¡empecemos! Lo primero que debes saber es que cuando estés filmando tus clips para hacer este tipo de efecto, debes asegurarte de colocar la cámara en un lugar estable y sin vibración. Además, evita grabar con un fondo con objetos en movimiento o que no sea de color similar al sujeto. Para obtener un mejor resultado, usa un fondo brillante con un sujeto más oscuro. Ahora, para editar tu efecto, ve a Filmora 9 y arrastra el clip a la línea de tiempo. Seguidamente, elige coincidir medios para hacer que las propiedades de tu clip y el proyecto que estás editando sean iguales. Esto te ahorrará problemas de lagging más adelante. Una vez hecho esto, revisa el video para encontrar la primera imagen que vas a congelar. A continuación, haz una foto instantánea de esa imagen. Para esto, hacemos clic en el ícono de la cámara que se encuentra debajo de la ventana de vista previa. Nos aseguramos de no mover el cabezal de reproducción después de haber tomado nuestra foto. Busca esta foto en la biblioteca de medios y arrastrala a la pista que se encuentra sobre tu video principal. Nos aseguramos de que esté colocada exactamente donde la tomaste originalmente, justo donde está el cabezal de reproducción. Ahora, extiende la longitud para hacerla coincidir con la duración total del clip. Tenemos que hacer esto un par de veces más. Para ver el clip completo, puedes ocultar el primer fotograma congelado haciendo clic en este ícono, que parece un pequeño ojo. Ahora encontraremos otra toma y repetiremos todo el proceso. Después de tomar y colocar todas las fotos que quieras en tu toma, damos clic en el ícono de ojo nuevamente para que se vean visibles. Ahora, hacemos doble clic en la primera fotografía para que se muestren sus propiedades. Busca la sección de composición, entonces cambia el fondo de fusión a oscurecer. Repite este paso para cada fotograma. Y listo, ahora solo dale play. Muy bien, y esto es todo lo que tienes que hacer para crear el efecto de secuencia de fotograma congelado. ¿Hay otro truco de edición como este que te gustaría aprender? Déjanos tu recomendación en los comentarios. Nos encantará poderte ayudar. ¡Hasta la próxima!